Hola, desde ADEAS estamos buscando un técnico de formación para el impartante laboratorio farmacéutico multinacional. Como tal, serás el responsable de realizar la formación prevista en el plan de formación anual y preparar y impartir cursos presenciales y a distancia del programa de formación para nuevas incorporaciones y para el programa de formación continuo. Buscamos candidatos con formación universitaria, preferible en farmacia, biología, medicina o química, que tengan experiencia en formación. Si consideras que tu perfil profesional puede encajar con esta vacante, puedes enviarme un correo a gsi.deashr.com o bien inscribirte a nuestro sitio web a deashr.com. Muchas gracias.